Un mensaje de texto en el que la felicitaban por ser la supuesta ganadora de 15 millones de pesos alertó a esta mujer quien nunca creyó en la veracidad del premio. Solo por curiosidad devolvió la llamada y al hablar con la persona que le contestó se llevó otra sorpresa. Yo le dije que no tenía minutos, entonces recarga 2 mil pesos y te vamos a recargar. Bueno, ya después de tanta carreta que recargara 2 mil pesos, que ellos me cargaban 100 mil. Entonces, ya cuando dijeron de la recarga, ya ahí sí me entró toda la duda totalmente. La modalidad, según las autoridades, es una de las más empleadas desde las cárceles del país. Muchos comentarios que se creen que esas estafas vienen principalmente de la cárcel, de las cárceles principalmente de la de Pedrigal. Ante los crecientes casos de este tipo de estafas, en Medellín, por ejemplo, las autoridades hacen un llamado al gobierno y al INPEC para que garanticen que el bloqueo a las señales de celulares no solo sea en unos centros penitenciarios, sino en todos. Nosotros tenemos los recursos del Fondo de Seguridad Territorial, pero necesitamos total certeza de que los recursos que Medellín va a invertir en esos equipos sean realmente los equipos que van a impedir que ese tipo de modalidad delictiva se siga presentando. Según las autoridades, planes de ahorro programado, el denominado Trasteo de Ecuador y Feliz Ganador son las nuevas modalidades de extorsión que el GAULA de la Policía ha detectado. Gracias. 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 Gracias.